El momento llegó de juntarnos tú y yo De atreverse a vivir sin prisa y presión Quiero entrar en ti Y con la conexión que seas parte de mí Grita, dale, seamos juntos una voz Sin temor Miro en tus ojos Veo que buscas la conexión Siento lo que pides En tu corazón La conexión La conexión Miro en tus ojos Miro en tus ojos Miro en tus ojos